Bienvenidos. Vamos a mostrarles esta bella casa. Adelante. Esta casa se ubica en condominio de Tejal del Guargo y Cartago. Vemos este rico y amplio patio para disfrutarlo, para mascotas, para pasar una tarde. Acá estamos viendo la cocina, con muebles hechos a la medida del espacio. La linda sala. Adelante. Continuemos. El cuarto de pilas, fresco, ventoso. El medio año para las visitas. Y ahora, vamos a abrir la segunda planta. En la segunda planta están tres habitaciones. Pasamos por el casillo que nos conecta. La habitación principal es hermosísima, amplia. La habitación principal es hermosa y un balcón que da el patio. Los dos cuartos secundarios comparten un baño. Tiene área para guardar, baños. Tiene área para guardar, baños. Los cuartos tienen también su vista al patio y clóset completo. El segundo cuarto es igual al primero. Y finalizamos con un cuarto estudio que también puede ser adaptado como otro cuarto. o como oficina. Muchas gracias por venir a esta casa.